¡Para irse! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste, mucho lloré por ti y te extrañaba, desde que te escuchaste. Ahora te arrepientes que eres algo mío y yo ya no te quiero. Ahora te arrepientes que eres algo mío y yo ya no te quiero. Ahora te arrepientes que eres algo mío y yo ya no te quiero. ¡Para irse! 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 ¡ regulariza! ¡ wadse! Gracias.